37 navidades, un año de aprendizaje, de caídas, pero sobre todo de resurgir como el ave fénix, como siempre lo he dicho. Lo peor que le puedo hacer a la gente que me tira a tierra es utilizarla para florecer. Siempre enciéndome sus detallitos, sus detalles hermosos que me enamoran. Feliz cumpleaños, mi amor, lo amamos mucho y estamos felices de poder celebrar otro año más.